Estamos en la casa que agradecemos infinitamente que nos haya recibido Valera Beirana, reconocida escultora mexicana directamente de lo que es el Golfo, Puerto de Veracruz para todo el mundo Valera, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos ¿Tú tienes idea de por qué hoy 6 de marzo es Día Internacional del Escultor? Hola, muchas gracias por venir a visitarme Hoy es Día del Escultor porque hoy se celebra el natalicio de Miguel Ángel Bonarote y en honor a él, este día lo pusieron como Día del Escultor Ándale pues, Diego, ahí está el apunte importantísimo, muy en particular este día ¿Cómo es que Valeria se enfoca, le apasiona, trabaja y lo hace estilo de vida la escultura? ¿Cómo es que inicia de manera breve? Mira, toda mi vida he sido muy inquieta con las manos, toda la vida me ha gustado la parte artística En algún momento, a través de unos amigos, me platican del maestro Joel Rojo que es un ceramista, y me platican que llegue yo directamente al taller con él Llego al taller con él, y desde el día, desde el minuto cero cuando entré, dije, esto es una maravilla A los dos días le dije, yo no sabía que esto podía ser una profesión Yo no sabía que uno podía vivir de esto, que me podía dedicar a esto Y cuando toqué el barro y tuve contacto con la tierra, dije, definitivamente de aquí soy Entonces, empecé primero a hacer pieza utilitaria, de manera artística, a tratar de involucrarme un poquito más Y de ahí empecé a tener ya mi propio estilo, empecé a tener un propio lenguaje Y me di cuenta que podía yo intercalar diferentes materiales como lanas, como maderas, como fierros Para poder enriquecer una pieza cerámica, que normalmente la pieza cerámica, de manera primitiva Fue hecha con fines utilitarios La cerámica se empieza a volver artística, porque toda la cuestión escultórica de los principios Más o menos, en la época de Miguel Ángel y de todos ellos, 1400, todo tenía que ser con mármol, piedras, canteras, basálticos Exactamente La diferencia entre una escultura cerámica y una escultura tallada o cincelada Es que ellos tienen una piedra y a través de un cincelio y un martillo empiezan a hacer la pieza Nosotros no, nosotros es un poquito como plastilina, porque agarras el barro, lo moldeas como tú quieres Y empiezas de la nada a hacer una obra para arriba, no de todo Entonces empiezo cuando tengo contacto con el barro y esto digo no, esto de aquí soy yo Oye mi Vale, como podrán ver en la pantalla, en la cámara, mi querido amigo, bueno amigo no, compañero de trabajo No somos amigos o ya no sé ni qué seamos, pero sí somos compañeros de trabajo Ah, ¿viste ahí el flaco Guzmán? Estamos en el taller precisamente de Vale Vale, se nos vino el tiempo encima, dentro de tus logros, éxitos, satisfacciones, sin meter regoles de marcas ¿Cuáles han sido de manera muy pero muy breve? Mira, mis logros principales son mis clientes ¿Qué? Más que un reconocimiento que yo necesite de una institución de gobierno o algo El reconocimiento principal me lo dan mis clientes ¿Y en cuanto a esculturas que has hecho que te han llenado de emoción? Es que tengo muchas, tengo muchas, pero por ejemplo me llena mucho de emoción todo lo que tenga que ver con cosas orgánicas o alas En este caso ella es un ocaso porque este es el ocaso de Veracruz O sea, este es un arrebol con alas, o sea es el ángel del arrebol Entonces mi inspiración realmente es Veracruz y mis raíces que soy de Otatitlán, Veracruz Saludos Sí, saludos a Otatitlán, Veracruz que son mis raíces Entonces hago muchas formas orgánicas y en las cuestiones esculturales de figura humana Por lo regular me gustan los ángeles, lo que tenga que ver con ángeles Felicidades en tu día, Vale Muchísimas gracias por recibirnos y bueno, felicidades a todo el mundo, a todos los escultores Nacen de veras para hacer esto, obras de arte se tiene que nacer Felicidades y gracias por aceptarnos aquí en tu casa En la cámara, mi estimado Avicín Guzmán, regreso cámaras y micrófonos ¿Qué les parece chicas? Un abrazo fuerte ¡Suscríbete!